bienvenidos amigos y amigas de youtube y el universo que venís a este canal a informaros bien sobre el apasionante mundo de la tecnología y en el día de hoy vengo a hablaros de lo que acaba de presentar apple en el día de hoy los nuevos macbook pro y mac mini con el chip m2 m2 pro y m2 max ahora veremos en qué configuraciones de cada ordenador pueden ser montados unos chips los cuales como viene siendo habitual en la gama m1 m2 y lo que le siga a la siguiente generación parece ser que apple de manera exponencial va a ir subiendo la potencia de sus ordenadores incrementando potencia sin sacrificar el tema del consumo porque el consumo se mantiene estable por mucho que los ordenadores consuman desde el punto de vista tengan más potencia aunque unos ordenadores los cuales hemos podido ver a través de la página web de apple que acaba de presentar hace escasamente unos minutos los cuales tienen un aspecto exactamente igual que los anteriores tanto el macbook pro como el mac mini dos ordenadores que estéticamente son iguales con alguna salvedad que ahora veremos del mac mini y como principal novedad a nivel tecnológico montan el tema del chip m2 con las diferentes variedades y el cambio de la tarjeta de internet en este caso el wifi que ahora pasará a ser wifi 6 para tener unas mejores comunicaciones algo que en el macbook pro y en el mac mini es de agradecer pero sobre todo en el mac mini debido a los problemas de bluetooth que tuvo en anteriores generaciones que esperamos que ahora también hayan sido corregidos si ya le han cambiado el wifi también le han cambiado el tema de la comunicación a través de bluetooth de acuerdo vamos a ver cómo eso va a afectar el rendimiento que fue una de las críticas principales del mac mini que fue un producto espectacular tal y como os dije en la review del producto el cual pude hacer yo en este canal vamos a empezar con el primer producto que quiero enseñaros que es ni más ni menos que este mac mini un mac mini el cual como podéis ver aquí montará el chip m2 y el chip m2 pro la principal novedad de este producto es que partirá de un precio de 719 euros lo cual lo convierte en 80 euros más barato que el modelo anterior si como lo oyes el modelo anterior costaba 799 de salida y este mac mini m2 el modelo base de salida costará 719 con lo cual todavía es una opción más atractiva incluso que en la anterior generación que como os digo ya lo era prácticamente el mejor modelo de compra para cualquier persona que entrar en el mundo de mac debido a su calidad precio que no tiene igual como podéis ver aquí aquí están puestos los dos tipos de chips que puede montar este ordenador el m2 y el m2 pro la diferencia principal son los gpus de núcleos que tienes hasta 19 con el m2 pro y 10 en el m2 normal la cpu de 8 núcleos en el m2 normal y de 12 núcleos en el m2 pro y el ancho de banda de la memoria que es el doble de 200 gigas por segundo en el m2 pro vista la experiencia con este ordenador que la tenéis por aquí arriba ya os digo que el modelo m1 movía prácticamente todo a nivel de usuario y a nivel de usuario profesional que no tuviera grandes exigencias con lo cual con este chip m2 de esta actual generación creo que muchísima gente va a estar más que contenta y satisfecha con el rendimiento y en el caso de que necesites algo más de potencia el m2 pro está a tu disposición algo que en la anterior generación no fue posible debido a que apple en la anterior generación no permitió montar el m1 pro en el mac mini algo que mucha gente demandó y que parece ser que apple ahora ha reflexionado y lo ha puesto de acuerdo esto ya veremos cómo afecta a las ventas del mac estudio un mac estudio el cual mucha gente se lo compró pensando en que el rendimiento sería muy superior a lo que era el mac mini que es superior eso nadie lo puede negar pero que había mucha gente que piensa que el mac estudio es demasiado para él en cuanto a potencia y rendimiento y que por lo tanto con el m2 de este año el m2 pro del mac mini teniendo en cuenta que el precio es más barato van a tener más que suficiente como podéis ver aquí los chips m2 tienen prestaciones las cuales hacen tareas increíbles entre otras poder mover vídeos en progreso 8k y esto realmente es más que suficiente para la gran mayoría de los mortales porque técnicamente si necesitas editar vídeo 8k es que eres un profesional el cual trabaja con el ordenador de acuerdo con una tarea muy alta en cuanto a demanda del procesador de la gpu la cpu un usuario prosumer que pueda tener necesidades profesionales más puntuales subir contenido a redes sociales como también contenido a youtube por ejemplo todo el tema de chips más potentes que el pro ahora lo veremos también va a quedar demasiado lejos de sus necesidades ok vaya de antemano que todo esto que estoy contando también lo conté en directo con la presentación tenéis los enlaces en la caja de descripción a mis reacciones en directo al mac mini y al macbook pro que ahora veremos por si alguien quiere ver mi opinión extendida de todos estos temas que ahora estamos haciendo a modo de resumen la presentación que presentaron en el día ayer como podéis ver aquí la principal novedad de la parte física del dispositivo del m2 del chip m2 y el chip m2 pro el mac mini es esta que podemos ver el ordenador con el chip m2 tiene una conectividad de dos puertos thunderbolt 4 en cambio el chip m2 pro tiene la posibilidad de montar cuatro puertos thunderbolt 4 esta es la única diferencia a nivel físico con el modelo m1 de la anterior generación aparte de poner el puerto wifi 6 de acuerdo y esperemos que la mejora de la conectividad bluetooth se haya también producido con lo cual quien quiera más puertos en el ordenador que compre la versión del mac mini con el chip pro si no necesitáis tantos puertos pues con el m2 normal tenéis los mismos que con el anterior mac mini entonces vamos a ir al tema de los precios que es lo interesante como podéis ver aquí los precios del mac mini de esta generación m2 han bajado si como lo oyes han bajado han bajado 80 euros el mac mini de la anterior generación base costaba 799 actualmente el mac mini m2 cuesta 719 y esto es una muy buena noticia porque porque técnicamente el mac mini de esta generación con el chip m2 es probablemente no ya os lo puedo adelantar la mejor compra que un usuario de apple puede hacer cierto es que le tienes que añadir la pantalla al teclado y el ratón pero si te vas a comprar un ordenador de sobremesa eso sucedería en cualquier caso y la potencia que te da este dispositivo con este chip honestamente no tiene ningún tipo de igual por este precio y el tema de la potencia con consumo ya apple ha explicado técnicamente que es líder en el mercado que con lo cual quien quiera un muy buen ordenador a un precio reducido el mac mini es su producto yo ya lo expliqué el año pasado en la review de el mac mini y dije que era el mejor ordenador que había tenido de mac desde hace muchísimo tiempo con el chip m1 pues imaginaros ahora con el chip m1 sustituido por el m2 o el m2 pro si tienes necesidades más entre comillas exigentes te queda comprar el chip m2 pro el cual en la web de apple ya te lo venden con 16 gigas de memoria unificada y un poco más de almacenamiento 512 en cuanto al tema de la memoria unificada yo ya pude demostrar que si usas el ordenador para tareas domésticas o filmática y tareas profesionales como editar vídeo 4k sin grandes necesidades la memoria de 8 gigas es más que suficiente porque porque los macbooks y los mac mini utilizan la memoria swipe que es que cuando se quedan sin memoria física de esos 8 gigas empiezan a grabar en el ssd que es ultra rápido toda aquella memoria que necesitan con lo cual puedes tener una memoria mucho mayor en un ordenador con 8 gigas de memoria unificada debido a que se ayuda del ssd entonces estos discos de memoria que tienen montados los macbooks y los mac mini hacen que la necesidad de ampliar la ram mucho tampoco sea necesario si me preguntáis a mí evidentemente mejor tener 16 gigas que no 8 de acuerdo pero quien coja un modelo con 16 gigas ya tranquilo puede trabajar absolutamente todo y con 8 gigas yo ya pude demostrar aquí que también lo único que utilizará la memoria swipe con la memoria de almacenamiento del ordenador en este caso el mar y ok visto esto vamos a pasar al siguiente ordenador que es concretamente el macbook pro de en este caso 14 y 16 pulgadas dos modelos los cuales a nivel estético son exactamente iguales también que la anterior generación como podéis ver tiene el mismo color gris espacial y el mismo color plateado los mismos puertos la misma pantalla xdr la única diferencia es el la tarjeta de conectividad wifi que ahora es wifi 6 y el tema de los nuevos chips unos nuevos chips los cuales optimizan más el rendimiento con lo cual tendrás más batería con estos ordenadores ahora lo veremos y tendrás un rendimiento superior al chip m1 pro y al m1 max de la anterior generación cuánta es la diferencia entre un chip m1 pro y un m2 pro y un m1 max y un m2 max que os recuerdo que este vídeo se está grabando con un ordenador m1 max con 32 gigas de memoria ram del cual tenéis la review también en el canal de acuerdo el cual es una auténtica maravilla de 14 pulgadas y apple en el día de ayer presentó estos nuevos chips y vamos a ver si merece la pena el cambio si tienes ya un ordenador de estas características de acuerdo el m1 pro o el m1 max o bien te puedes esperar ok vamos a hacer esa reflexión en base a lo que vamos a ver ahora esto es el rendimiento que ha dicho apple respecto a la anterior generación de los chips primero te venden que el chip es completamente nuevo que tienes una potencia sin igual te están hablando de reproducir hasta 23 secuencias de vídeo progres en 4k una auténtica barbaridad luego puedes tener el chip m2 max que en vez de tener 23 secuencias en 4k puedes tener hasta 10 secuencias en 8k o lo que es lo mismo una auténtica burrada esto ya también sucedía con el m1 max puedes editar vídeo en 8k y en 4k en formato pro res vamos a ver ahora cuál es el exacto exponencial respecto a la anterior generación y desde el punto de vista del rendimiento esto es lo que declara apple como podéis ver aquí el rendimiento del modelo de 14 respecto a la anterior generación va a ser superior aquí tenéis la línea del m2 max y la línea del m1 max va a ser superior pero esta diferencia que marca apple realmente merece la pena pasar de un ordenador con m1 max al m2 max a ver desde mi punto de vista y opinión no por un incremento del 20 incluso el 30% como lo vende apple en su web luego en pruebas reales ya veremos el rendimiento y honestamente dar el salto en estos ordenadores no creo que sea necesario ahora bien si vienes de un ordenador de intel o bien vienes de tener otro tipo de ordenador del ámbito de pc si te vas a comprar un macbook que lo sepas muy bien el macbook pro con el chip m2 pro y el m2 max son dos auténticos monstruos los cuales no te van a decepcionar ahora bien si vas a trabajar con tareas altamente profesionales como si estuvieras trabajando en un estudio de pixar por ejemplo evidentemente la justificación del modelo m2 max es la que tú necesitas si no necesitas tanta potencia con el chip m2 pro llamas más que servido que aquí podéis ver la diferencia también con el modelo de 16 que es prácticamente exponencial y exactamente igual entre los modelos de años anteriores más o menos gráficos son lo mismo con la diferencia en el modelo de 16 es un poco más grande la pantalla y te dura más la batería porque la batería es más grande ok entonces tienes todo el rendimiento que quieras como podéis ver y la duración de la batería es cada vez mejor en el modelo de 14 pulgadas en esta generación es hasta 18 horas de reproducción de vídeo o 12 horas de navegación web y en el 16 22 horas de reproducción de vídeo y 15 horas de navegación web esto es realmente una auténtica pasada que yo puedo certificar con los modelos de la actual generación una actual generación la cual el m1 max yo ya he enseñado en el canal que la duración de la batería era espectacular te dura todo el día y más la batería ahora bien la principal cosa que hay que decir de los ordenadores de mac es que no necesitas tenerlos conectados a la luz para obtener el máximo rendimiento y cuando el ordenador está a máximo rendimiento los ventiladores que en algunos casos son necesarios son realmente muy silenciosos con lo cual comprar un ordenador de macbook pro con el chip m2 pro o m2 max es necesario montarle un ventilador porque porque si no en algunas tareas las cuales sean renderizar vídeo de alta exigencia el ordenador al no tener ventilación como por ejemplo en el macbook air ahí sí que vas a notar una nota una notable diferencia en rendimiento por eso yo siempre recomiendo comprar los macbook pro porque el ventilador siempre al fin y al cabo en algún momento lo vas a necesitar debido a que aunque el chip es súper eficiente en algunos momentos el ventilador se dispara ahora bien también te digo que el chip por mucho que se caliente no es tan entre comillas caliente como para que el ventilador haga ni ruido porque técnicamente el ruido del ventilador del mac es prácticamente despreciable por otro lado podemos montar hasta 8 terabytes de ssd en estos ordenadores lo cual es una auténtica pasada lo único que sucede es que los 8 terabytes en estos ordenadores son carísimos porque el almacenamiento de mac o de apple es carísimo que está justificado en la velocidad del ssd haberlo tenido del soldado a la placa interna del ordenador todo lo que tú quieras pero honestamente montar tanta memoria dentro del ordenador está bien como opción pero es poco inteligente porque realmente es muy caro y ahí siempre he recomendado poner pues discos externos que sean nv em de acuerdo nv me para que puedas tener un disco mucho más barato a lo mejor no a las velocidades internas del mac pero sí que puedes ahorrar mucho dinero y visto esto vamos a hablar del tema del precio porque porque el precio del macbook pro en este caso ha subido como podéis ver aquí vamos a ver la comparativa con el modelo de 14 pulgadas el precio del macbook pro de 14 pulgadas ha subido 200 euros respecto a la anterior generación todo lo contrario que el mac mini el mac mini ha bajado 80 euros el macbook pro ha subido 200 euros esto no en todos los mercados donde la moneda ha sido devaluada por el tema de la inflación a nivel mundial como por ejemplo aquí en europa han subido precios de algunos modelos en otros países como en méxico ya se ha podido saber que el precio ha sido bajado en los modelos de macbook pro es un tema también socioeconómico con lo cual si queréis explicaciones de eso tendréis que venir a los directos que os dejo en la caja de descripción los vídeos donde reaccioné en directo a estos productos de acuerdo para que quiera preguntarse el motivo que me haga la pregunta y ahí lo hablamos largo y tendido porque la explicación podría ser muy larga pero por curiosidad como anécdota en el mac mini ha bajado 80 euros costes de producción del ordenador también han tenido que influenciar mucho ese precio versus el tema del macbook pro el cual ha tenido que subir por el motivo que apple evidentemente con otros países ha alegado que el tema del coste de la vida o en este caso el tema del valor de la moneda ha hecho que en algunos territorios sea más barato en otros más caros pero aquí en europa nos tocará pagar más por el macbook pro en este caso 200 euros más por el de 14 pulgadas o en este caso 300 euros más por el de 16 pulgadas porque ha subido a 3049 con lo cual el incremento es significativo ahora bien vamos a ir a la última parte del vídeo que es qué ordenador te recomendaría yo comprar si tienes que comprar uno de estos macbook pro de acuerdo ya te he dicho que con el mac mini el modelo base es la mejor compra 719 euros es un chollo con este tema de la subida de precios en los modelos de macbook pro pues técnicamente no puedo decir lo mismo con lo cual yo te recomendaría ir directamente a los modelos de 14 pulgadas que por rendimiento no te van a defraudar vas a tener un poquito menos de pantalla un poquito menos de batería pero el rendimiento va a ser prácticamente igual también vas a tener un ordenador más portátil te lo digo bajo mi experiencia que tengo un macbook pro m1 max de 14 pulgadas y yo te recomendaría también irte al modelo de entrada al de 2449 porque técnicamente a la gran mayoría de usuarios con el m1 pro ya era suficiente pues imagínate con el m2 pro que todavía es mejor 16 gigas de memoria unificada también es más que suficiente para trabajar en mac no es como el ambiente windows en el cual la memoria se consume y los recursos son muy diferentes por el sistema operativo y el almacenamiento dejarlo en 512 que es lo que te dan porque si te vas a un tera vas a tener que pagar pues 600 euros más y esto es una auténtica barbaridad con 600 euros más te puedes comprar un disco externo el cual tenga velocidades que no son tan altas como el interno del macbook pero que te cueste mucho menos con mucha más capacidad para poner tus librerías de final cut o para poner cualquier tipo de almacenamiento con una cosa extra que es que cuando cambies de ordenador de acuerdo ese disco que hayas comprado es ese de externo lo puedas conectar al nuevo ordenador como me pasó a mí cuando cambié del mac mini al macbook pro m1 max el cual pues ya el almacenamiento lo tenía externo esa es mi recomendación para quien le pueda servir como conclusión final de todo lo que hemos visto lo que acaba de presentar apple es continuista con lo que teníamos anteriormente con la salvedad del nuevo chip y el tema de la conectividad wifi dos buenas noticias esperemos que en el mac mini hayan corregido también los problemas de conectividad bluetooth que era el principal problema que tenía el mac mini porque para todo lo demás era un ordenador perfecto de sobremesa que este año con el tema del precio de 719 euros del mac mini yo ya os digo que es el ordenador que hay que comprar ese es el bueno el más barato os lo digo por experiencia de haber tenido el m1 del año o de la generación anterior que habéis podido ver los vídeos en el canal que os he dejado por aquí en tarjetitas y que los modelos macbook pro honestamente no merece la pena dar el salto si tienes un ordenador de la anterior generación m1 pro o m1 max honestamente lo digo el incremento va a ser del 20 30 por ciento pero tú en la vida real para tareas normales no lo vas a notar sólo lo vas a notar si utilizas el ordenador para un rendimiento muy alto de edición de vídeo 3d o renderizado de acuerdo pocas otras cosas más van a poder poner esto a otros límites a lo mejor compilación de código a nivel brutal pero tampoco es que vas a notar mucha diferencia debido a que el chip m1 max y m1 pro ya era muy bueno ahora bien todos aquellos que vengáis de generaciones anteriores de intel de macbook corred insensatos porque el m1 ya era buenísimo pues imagínate el m2 pro y el m2 max dos auténticos monstruos nos van a defraudar y en términos de precio como ha habido una subida de 200 euros en el modelo de 14 y 300 euros en el modelo de 16 en algunos territorios como aquí en europa de acuerdo os recomiendo también ir al modelo base el cual va a hacer lo mismo que el modelo tope de gama con un tiempo que va a ser un poco mayor pero tampoco va a ser una cosa muy loca de diferencia de acuerdo porque los dos ordenadores trabajan a un rendimiento brutal entonces que no se malinterprete que yo cuando recomiendo los ordenadores más baratos de la entrada de gama de macbook pro y de mac mini de acuerdo no se malinterprete que no quiero decir que no sea mejor comprar para empresas y profesionales los más tope de gama porque evidentemente para profesionales que se ganen la vida con esto o empresas que tengan trabajadores trabajando con estos ordenadores el tiempo es dinero y a lo mejor para ellos compilar código y ahorrarse unos minutos o renderizar vídeo o editar vídeo y ahorrarse unos minutos para ellos es dinero con lo cual a la larga lo pueden amortizar pero para todos los demás usuarios que veis estos vídeos normalmente por internet y prosumers aquellos consumidores que tengan necesidades mixtas de consumo y profesionales puntuales al igual que todos los que queráis hacer streamings vídeos para redes sociales o youtube compraros los ordenadores base de apple son más que suficientes para poder desarrollar vuestras tareas os lo puedo garantizar como he demostrado en este canal con los análisis de los productos en años anteriores bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy al final os dejaré las tarjetitas para que podáis ver vídeos de los anteriores macbook de acuerdo en la caja de descripción tenéis los vídeos a mi reacción en directo a través de mi canal de twitch en el cual analizo la actualidad del día a día del videojuego y también de la tecnología por si alguien quiere apuntarse y ver otras reacciones que ahora vendrán de otras marcas en breve con las nuevas presentaciones y yo sin más me despido recordando lo que os digo siempre separaros de esta locura de youtube la cual está dividida entre fundigators que a veces nos dejan ver la realidad hasta la próxima